Ahí está señores, ahí está Ahí está como quedó el de la cortina Y ese bonito que está aquí Era la ponteta de unidad 2639 De tres guerras, se acabó Gracias a Dios, mi Dios Padre, estamos bien Gracias a Dios, mi Dios Padre, estamos bien Todo, todo, se fue No hay nada, nada, nada Todo se acabó En esto quedamos señores Todo, todo, todo Pincha musquín Mira nomás Todo, todo, se acabó Todo, todo Aquí está el otro también Este era otro que Llegó aquí también y también lo bajaron Este venía, es una cortina Era una cortina También ya Ahí está lo que quedó del cajón Y la cajita Caja y todo Gatas Todo, todo No se mira nada Todo quedó en tornillos, todo Todo, todo se fue Vamos nosotros, vamos nosotros Vamos nosotros Gracias.